No, no ha sido fácil para mí Lo que gané y lo que perdí Fue siempre dando el corazón Pagando caro cada error Por eso ahora digo no No, no ha sido fácil créeme Y aunque jamás me arrepentí Al fin ahora comprendí Por lo que soy, por lo que fui Tengo derecho a ser feliz Primero yo, de ahora en adelante Primero yo, ya he sufrido bastante De ahora en más, entre amarte o amarme Primero yo Primero yo, ya he sufrido bastante Primero yo, ya he sufrido bastante